Buenas, estamos aquí en la finca Plademula, en la zona de Simat de la Baidigna, una finca especial porque al tener laderas pronunciadas y estar en lo alto de una montaña, tiene un clima único, más cálido de lo habitual, más húmedo y sobre todo con extremos menos marcados. Esto nos permite optar por cultivos tropicales como el aguacate, que en concreto contamos aquí con unas 30 hectáreas. En concreto este cultivo tiene un problema muy marcado, que es la caída fisiológica y lo que hemos buscado con Seizen, un producto de Seipasa, es reducir esta caída fisiológica y sobre todo evitar que el aguacate pare de crecer en épocas de estrés, ya sea hídrico o térmico. El principal problema que estamos teniendo a día de hoy es el tema del constante aumento de temperaturas. Es verdad que este año ha sido algo más húmedo, pero sobre todo hace dos semanas en esta finca se alcanzaron los 46 grados. Por suerte coincidió con la aplicación y la verdad que los efectos se han paliado notablemente. Nos hemos dado cuenta que si hacíamos frente a este estrés en estos meses del año, la rentabilidad que ganábamos en el cultivo comparada con el gasto era muy notable. Entonces hemos apostado por hacer el tratamiento a toda la finca y estamos muy satisfechos con el resultado. Lo que nos ha gustado, sobre todo a la hora de aplicarlo, es que al ser un producto concentrado que viene a dosis bajas y al venir en forma líquida, es sencillo a la hora de hacer mezclas. Y la verdad que tras ver los resultados, yo creo que puede ser interesante incluirlo, sobre todo en los momentos esos más críticos, en la época de caída fisiológica, cuando veas que va a haber una temperatura alta, sobre todo esta época de verano de segunda caída fisiológica, es un periodo ideal porque además hemos visto una reacción muy clara del árbol a la aplicación del producto. Y la verdad que si alguien está teniendo este problema de segunda caída fisiológica, yo lo veo una buena herramienta, lo recomendaría.